Equipo, nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos una nueva serie Una cosa que se me ha ocurrido cuando Estaba jugando al MMR Challenge No puedo gritar porque Esto es tarde, la verdad que estoy grabando esto Pero bueno, voy con pijama, youtuber si soy Que consiste esa idea, que os he dicho que es Básicamente es una serie En la cual vamos a ir jugando Ranked y vamos a intentar Conseguir a Super Sonic Vision, que es una cuenta de cero Pero sin perder ni una partida Os he comentado unas cosas Durante las partidas, que creo que me dejéis En los comentarios, que si pierdo queréis Que siga hasta subir a Super Sonic o cosas De esas, si subís dos Rankeds enteras Por vídeo, subir Cuatro pero cortadas Me dejáis en los comentarios que Que os apetece ver más y que os gusta ver más Así que darle like, suscribiros Y disfrutad del vídeo, y si os gusta ese tipo De series, mencionaros que voy a hacer más Siempre cuando tenga tiempo, que por si no sabéis Compito A ver, primer Ranked De esta cuenta Tiene pinta que va a ser fácil Las cinco primeras Las tres meses van a ser bastante fáciles Como he dicho en la intro Yo creo que aquí vamos a sacar Highlights Esta va a ser la primera serie del canal El objetivo ya sabéis cuál es Y a ver si lo podemos conseguir El nombre original, eh Sigamos jugando Nadie ha visto nada También decir que Como soy retrasado Bueno, retrasado no Llevo Enfermo Tres días Con anginas Entonces Digo, voy a que me encuentro mejor Mañana voy a hacer directo Mañana día 22 Digo, lo grabo Que si no, no tenemos vídeo Hasta dentro de tres días Y Hostia, me salen los desafíos aquí Como los quito tú De Epic Games Y entonces digo, voy a grabarlo ahora Porque si no, no tengo vídeo Y bueno, ahora son las once y media de la noche Y como podéis notar en mi tono de voz Pues no puedo gritar Y vosotros pues lo voy a hacer Muchísimo mejor Que por cierto, el primer godito Ya tenemos highlights La idea de la serie Principalmente es Subir dos o tres partidos Al día Dos o tres partidos por vídeo Pero como estas son las 6 minis Son las fáciles, por así decirlo Hasta que no suban rango decente No No creo que haga dos o tres partidas Y haré más Y haré un resumen de esas partidas Porque Es un poco abuso la verdad Esto Pues Me salió La idea de MMR Challenge Que dije Y supiera Gran Champions Sin perder ni un partido Y Dije Hostia, y si lo intento con Super Sonic Y con el MMR Challenge Pues no No lo conseguí Creo que perdí tres partidas Me voy a marcar Dios Ah, voy a meter tracodes Diferencia Y ya dejo de hacer gilipollas Y eso En plan Yo creo que es una La primera serie del canal Voy a hacer muchísimas más Coches Bugs mod Y eso También decir que ahora Empiezo a entrenar de nuevo con mi equipo Que pronto vais a tener noticias De quien va a ser el nuevo tercero Ah Ostias Oye brother, que me voy a marcar Bueno Y no voy a tener tanto tiempo para grabar Ni hacer streaming Así que voy a seguir haciendo streaming diarios Pues en mi canal de Twitch Que creo que todos de Youtube me conocéis por Twitch Este Pau Va a ser pues un ranker por ahí No se que rango será Se hace sus cosillas, eh Ah También os voy a dejar el tracker en la descripción De esta cuenta Para que veáis si es una cuenta nueva Ah Si todo va bien voy a tener ya tres cuentas en Super Sonic Porque esta MMR Challenge con 2.137 puntos Que esta top 30 del mundo Top 40 Mi cuenta main que esta top medio y pico puntos también Y esta idea es Subir a Super Sonic Legend Pero Si lo consigo La idea es seguir jugando Hasta que pierda Cuando pierda voy a parar Quizá no lo consigo A ver También os digo que si Pierdo la partida O sea Si pierdo una partida Ah No se si terminar el Terminar el challenge O subir a Super Sonic A ver con cuantas Perdidas A ver Perdí tres Cuando subí a Super Sonic Con mi otra cuenta De MMR Así que me podéis dejar eso en los comentarios Que opináis Si Creéis que Aunque pierda Sigo con el Con esta cuenta Hasta subir a Super Sonic O O que hacemos Bueno Son las primeras placements La verdad Ah Estas van a ser facilitas Yo creo que se va a empezar a complicar Como va a ser en el MMR Challenge A partir de Grand Champion Grand Champion 2 Fue cuando se me empezó a complicar Y si se van a quedar AFK Podrían rendirse Morro un tiempo A ver La idea es Hacerlo sin perdidas Totalmente factibles Desde mi punto de vista Pero la cosa es Que algún Algún Alguno me va a poder liar ¿Sabes? Imagínate que se me queda una AFK O como pasa en el MMR Challenge Que literalmente me tocaban Contra dos Smurvy Y el mío era literalmente gusteado No sé Es difícil porque hay mucho en RG O sea En RG Sí Esta Justine aquí RNG Que no sabe ver Y Fue de la saber A ver la idea Si no consigo ganar Si no consigo ganar Todo el tirón Es hacer una derrota Máximo 2 La verdad Al menos para bajar el récord Que Bueno el récord El único intento que he hecho Tres pérdidas Así que Yo creo que se puede Superar eso de sobra Pero vamos Veo super factible ganar todas Y más en plan Pausado Tranquilo Además voy a venir aquí Con este challenge A grabarlo Que por cierto Contenido exclusivo de Youtube Ah Voy a grabarlo Habiendo jugado antes No va a ser en plan de Empezar a jugar El primer del día ¿Sabes? A ver Sinceramente si son así de fáciles No me importa que sea el primer del día Porque literalmente Es la primera Y Bueno Ya estáis viendo que pobrecillos Hacen lo que pueden También deciros que cuando suba De rango En plan Champion Alto Gran champion ya Voy a intentar Hacerlo Si la partida no me lo requiere En plan de estar full concentrado Y ir diciendo el motivo por el cual hago las cosas En este rango es un poco quiz de Porque literalmente pues me toca gente bastante inútil Porque vamos a empezar Y bueno Primera ganada Abajo O sea hay muchas cosas sin sentido en este rango Así que Un rango Un rango básicamente A ver que rango son Pues oro Pues vamos a la siguiente partida ¿No? Segunda partida Seguirán siendo oritos ¿No? Más o menos Yo creo que el nombre Como he dicho antes Es bastante original ¿Eh? Bueno Ese hombre ha tenido carencia Está yendo por el saque Y a ver Empezamos ganando Un disparo Pues muchas gracias Pira Creo que si le meto muchos goles Se van a pirar ¿Eh? Me debería haber marcado Si he dicho eso de marcar barrigo goles No debería ponerme a hacer 6 huellas Para dentro Un disparo Muchas gracias bro ¿Se puede venir el rage kit? ¿Se puede venir que se pira del partido este hombre también? Yo creo que si marco uno El tío se pira Si Así que vamos a probar Estas dos para uno Te vas a ir Te vas a quedar Te vas a luchar aquí por tus sueños Pues se queda Joder tú Este no es Neymar Esto ya mucha gracia bro Claro que si Eso si Esto en estos rangos de speedflip Que por cierto tenéis el tutorial en mi canal Ahí Aquí es super útil en estos rangos de speedflip ¿Eh? Nadie lo huele Parece que está en FK tú Dando vueltas Y aquí haciendo En free training tú Un disparo pues muchas gracias bro Yo siempre te lo agradezco Vamos Segunda partida Se me ha olvidado otra vez A quitar el desafío Ahora miro como coño se quita Bastante sencilla la segunda Lo bueno de este rango Es que encuentra Vamos a cañón de rápido Ostias Esto es problema de play 2 Que locura Me he puesto las ruedas que me han tocado Por cierto Me siento pro así Ah bueno pues no está jugando Oye otra vez el desafío Se me ha olvidado equipo Soy tonto El siguiente vídeo van a ser de las 5 placements restantes Que yo creo que ya he mencionado antes Y ya los próximos Es que estoy pensando Si subir 2 ranked y así tenemos una serie que dura mucho O Es que a mi me sabe a poco jugar solo 2 ranked en esta cuenta eh Esto yo creo que lo puedes dejar en los comentarios como lo preferís Y también lo voy a ver con mi editor Porque claro Si hago más partidas quiere decir que tiene que editar más Porque obviamente las partidas O sea esto no es como una scrim Más partidas tiene que editar más Y quiere decir que Que el vídeo tiene que durar 10-15 minutos más o menos Como me gusto con un stat eh Cuidado Cuidado Esto te van a estar flipando vamos Por otro lado primo La meto o no me la meto Yo creo que se van a rendir eh si me la meto La meto bien compi Dejo que la metan bien compi No pues no eh O gol Se van a rendir vosotros que creéis Yo creo que no Pero si se renden mejor la verdad Rendiro ya no Pues no eh Estos escuchan por sus sueños también Ah que se ha pirado el partido Joder Que se ha pirado tu compi del partido por favor Surrender Joaquinón Voy a meterte otro a ver si te vas ¿Te vas? ¿O te quedas? ¿O te quedas? Para tocar los huevos Se queda Este es flipando vamos Le voy a meter otro No se va eh El tío sigue Esquipe de replay Oye brother Espero que mañana Tienes clase eh Spice por favor Siempre funciona Cuando hay uno tocando agua no hay que parar de marcarme Hasta que se canse y se pire Pues ratita este hombre No entiendo la verdad Antes contra oros creo O bronces Que he dicho oros y quizá eran bronces Se quedan portería Se quedan portería Se quedan portería Uh va recto Equipo para te da Buenardo Me roban el boost Ah no creo que sepan mudar Así que me voy a por gusto La verdad Pa' tu casa anda Pa' vida Uy Lo tengo Muchas gracias bro También mencionaros que se me ha olvidado Al principio de las primeras Rankeds Que A partir de mañana A la que este video Este subido máximo pasado A TikTok va a poder estar activo Que está inactivo Que tenemos ahí casi 2.000 seguidores Así que muchas gracias por el apoyo Ahí en TikTok Así que puedes seguir en TikTok Y También deciros que Me estoy planteando abrirme una cuenta de Instagram Para subir goles también Que sea Stack, stack, ¿no? No mi cuenta privada ahí Que son mis fotos con mi coche Como y no voy a hacer ¿Se van a rendir o qué? No creo, ¿no? 3-0 Se mete un par más quizás ¡Hijos de puta! En varios teams Yo antes que... No, no, no ¡Hostias! Pero como me han enganchado el Dami No estoy intentando menos, eh Hay dos más Hay dos más Hay dos más Hay dos más Vamos a conquistar otra vez Ojo Ha parado, tú Mi compañero Se ha tirado el bañón, tú ¡Hostias! Tira a mi compañero Que bueno Hostia puta, tío Han quedado abajo Que ya te haya llegado se paga con el triton este tu, puta empieta va para los chicos joder vaya mierda donde voy, a ver si se rinden ahora wow, no no, si es que pega arriba y no tiene pinta de la verdad se confía se ha quedado un afk se confía creo que los dos primeros videos este y el siguiente van a ser tipo asi vamos han rendido bueno pues vamos para la siguiente partida bueno pues vamos a por la quinta y última partida de hoy debería ser facilito como todas otras un forfeit, mejor eh, mas puntos rapidito, fed edita menos esto es que son todo ventajas 880p, tengo que quitar lo de recomendado que me paso en el MMR Challenge que los servers que eso también os lo digo a los nuevos a vosotros cuando buscáis ponen servidor a recomendado y a veces recomendado se buguea y me paso en la otra cuenta y lo que paso en la otra cuenta es que me busco en enea, por la puta cara cuando ponía recomendado cuando ponía recomendado se ha pirado no ha aguantado la presión se ha pirado el partido tú a ver si este se rinde rápido tú vamos a marcarle este es el típico pesado otra vez eh mira petarle, me peto o marco no se va a rendir verdad voy a tener que petarle un par de veces más creo yo ¿se ha rendido? no, no se ha rendido joder a ver saque rápido y a petarle después eh no, espérate que se me complica estas espérate bueno un 5 de 5 no era difícil, esto era previsible ¿no? chavales, espero que os haya gustado el vídeo normalmente va a haber uno por semana o dos cada semana depende de los vídeos que subamos y el tiempo que tenga lo dicho decididme en los comentarios por eso que os he comentado durante el vídeo dale like, suscribiros y seguidme en TikTok y en Twitch bueno y en Twitter si queréis también que estoy verificado nos vemos en la próxima, os quiero chavales un saludo por el vídeo que va a haber un saludo y el vídeo no es así vamos a recordar